Las noticias más importantes por la mañana. Como nunca, el Congreso de Jalisco acortó tiempos para sacar el presupuesto de 2023. Diputados de Agamos cuestionaron la determinación y los del PRI optaron por abandonar el salón de pleno. En un acto de revancha, le quitaron 37 millones de pesos más a la Universidad de Guadalajara, que este miércoles ha convocado a una marcha a la comunidad. A pesar de que es el primer estado en tener una ley para que puedas acceder a la información del gobierno, Jalisco está reprobado en transparencia. Esta es la segunda parte del trabajo especial. Pase a la siguiente ventanilla. Jalisco reprobado en transparencia. Durante el mes de octubre, 20 mujeres en Jalisco fueron víctimas de algún presunto delito, como de lesiones dolosas y culposas, homicidio, extorsión y feminicidio. Al día observándose un aumento de 3.7% en comparación con el mes de septiembre. Vecinos y activistas insisten en que las muertes de patos suscitadas durante las últimas semanas en el Parque Metropolitano ocurren porque personal del gobierno del estado no los alimenta y por eso hicieron un llamado a que la ciudadanía lo haga. Sus denuncias evidenciaron que van al menos 10 patos muertos por inanición. En información nacional, un juez federal de Estados Unidos negó retirar los cargos por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. La fecha de su juicio será el 9 de enero de 2023. En información internacional, como hace tres años en invierno, China regresa con las restricciones en sus principales ciudades ante decenas de miles de casos de COVID-19. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de Turquía este miércoles. Al menos 22 personas resultaron heridas, publicó el ministro de Salud en su cuenta de Twitter. Y en los deportes, la selección mexicana empata sin goles en su debut en el Mundial de Qatar con Polonia y ahora tendrá que sacar un resultado positivo ante Argentina este sábado para seguir con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.